¿Sabías que? Manuel Delgado Villegas es considerado el mayor asesino en serie de España, conocido como el arropiero, porque su padre vendía rope, un típico dulce de higos. Manuel Delgado Villegas fue sentenciado en 1994 a 141 años de prisión por sus crímenes, confesó varios asesinatos y fue condenado por 9 de ellos, aunque se sospecha que pudo haber cometido muchos más. Fue un psicópata que llegó a confesar 48 asesinatos, además, en varias ocasiones practicó la necrofilia con sus víctimas, lo que sí llegó a comprobarse. Falleció poco después, a los 55 años, en un hospital de Baladona, como consecuencia de una enfermedad pulmonar a causa de su desmedida adicción al tabaco. ¿Y tú, conocías este caso? Comenta, me gustaría tu opinión. Hasta un próximo Chorts, amigos. Chao.